He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir allá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas se iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas. Y este cuarto no para en enguadar y tantas cosas por decir. Tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan겠습니다. Te sientes tan real. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Te sientes tan claro que piensas que nadie te puede trabajar. Oh, amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo De olvidarme de toda materia Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber Qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y la fiesta no la para No, 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 no No la para No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. Se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino. El universo conspiró. El calor que hay en tus mundos, en tu mar. Llorando en silencio, temblando a tu ausencia. Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino. En el silencio, en el silencio y el dolor. Ya no, 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 no. Ya no te mientas. Ese aire ya pasó, ya pasó. Y de verdad yo no te mientas. Solo tú mantienes mi respiración. Hace tanto que ya esperaba el viento, amor. O cae el llanto del cielo de esperar. Hace tanto que ya esperaba el viento, amor. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor. Se nos cae todo el cielo. Se nos cae todo el cielo. Tanto esperar. Mi amor, ya no te engañes. No te mientas, corazón. Se nos cae todo el cielo. Entiende el amor. Música A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan sola mitad El gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendijo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Música Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad El gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendijo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo O sea conmigo Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Y una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que aún son de hueso Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Era su herano y mil tormentas Y el león que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simile Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo ardecible a picas la chispa de cuadar El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina borsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna Como llaman a la eternidad De la ausencia No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo ardecible a picas la chispa de cuadar Todo ardecible a picas la chispa de cuadar Todo arde duhила Todo ardeuce Todo arde值 Todo ardecible a picas la chispa de cuadar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y decían que bonito Era vernos pasear Queriéndonos infinito Pensaban siempre será igual ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado Que no supimos tragar Y engáñame un poco al menos Dí que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te supieron hacer reír Y que el único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y no vuelve a pasar Y no vuelve a pasar Que me muera Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Que esta herida en mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Hasta que te vea llegar Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Y no vuelve a pasar No vuelve a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 En los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad En un mundo tan irreal, no sé qué creer Sé que tú eres mi amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz que me calma El mismo espectador El mismo teatro En el que tantas veces Actúo Y perder la razón En un juego tan real Quizás fuera un error Cúrame esta herida Por favor Que hay dos amigos Cuando después de todo Parecen perdidos Y prefieren a otros Quedan en las manos Inflorando lo dado Cien años se estrecharon Ahora están engañados Que decido alejarse De su orilla intranquilad Tan siquiera un instante Pensar en estos días Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro En el que tantas veces Actúo Y perder la razón En un juego tan real En un juego tan real Siempre he tenido Un beso prolongado Aunque sepa que miente Aunque sepa que es falso Que demonios ocurre Cuando miras Cuando miras No se encuentran El mismo espectador El mismo teatro En el que tantas veces Actúo Y perder la razón En un juego tan real En un juego tan real Y más fuera un error Júrame esta vida Por favor Siempre es la misma función El mismo espectador En el mismo espectador En el que tantas veces En el que tantas veces Actúo Y perder la razón En un juego tan real Y más fuera un error De cura bestanía Por favor De cura bestanía De la razón El mismo espectador ¡Suscríbete al canal! 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 en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, oh, bendita mirada desde el alma. Tu mirada, oh, bendita, bendita, bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz de tu mirada. Tu mirada, oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz. Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar. Benditos tus besos cerquita del mar. Bendita tu mirada, oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca Del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con el sol en mar Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el huella de sandra Oh, sola, sola, se quedó Vienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, sueñas llenas a ser venas Sigues caminando sobre viejos territorios Invocando fuerzas que jamás entenderás Vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Pero aquí no es así Vienes caminando, ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios templos de amor espiritual Trabajas vidas siguen velando el sueño de un Volcán Para un alma eterna cada piedra Trabajas vidas siguen velando Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Vienes desde allá donde no hay calor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor Donde la sangre nunca se sacrificó con un amor ¡Gracias! 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 La lluvia de asteroides ya pasó No fue para tanto y desde aquel Todo es insignificante Nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar Tan vacío se ve Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? Lady, Lady Blue Que sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? No volverás a ver la mirada triste El chico que observaba el infinito Llamando a la estación Perdemos combustible Y la tripulación se quiere despedir desde aquel Dejo esta grabación A falta de algo mejor La soledad es un lugar Tan vacío se ve Tan vacío se ve Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Desde hoy De las vueltas que el tiempo nos dio Todos se fueron en un huracán ¡A dónde voy! ¡A dónde voy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nuestro amor apenas queda nada Apenas ni palabras quedan Queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo un beso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso ya la fuerza Queda... Queda... Un gesto amable... Para no hacer... La vida insoportable... Y así ahogar las penas... Solo un beso queda... Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente... Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar Ya no queda nada de qué hablar Pero quedan las ganas de llorar Pero, además... Es una maneraなんです Y casi todas las ganas de llorar Que no duele ¡Gracias! 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 Nunca soporté ser un alma invadida Hasta que vi frente a mí Porque yo moriría Esta es mi flor de robo Y no era su sombra Esta es mi flor de robo Mi mundo no se aclarará Tanto hablar para no conservar, nunca nada ¿Querrás tú rectificar las líneas de mis manos? ¿Quieres partir a la par los pozos del café? ¿Y qué vendría la bola de cristal cuando echo a robar? ¿Qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder, no puedo perder Flor de los dos Fácil es buscar, fácil no encontrar Flor de los dos Fácil es buscar, fácil no encontrar Fácil es buscar, fácil no encontrar Fácil es buscar, fácil no encontrar ¿Querrás tú rectificar las líneas de mis manos? ¿Quieres partir a la par los pozos del café? ¿Qué vendría la bola de cristal cuando echo a robar? ¿Qué más puedo necesitar? ¿Qué guardo que perder? ¡No puedo perder! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Si ... 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 Parque en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando por ti